La casa de Elena Furiase es un reflejo de su personalidad. Hoy nos cuenta qué buscaba en ella, cómo la ha decorado y en qué detalles refleja sus gustos y su estilo de vida. Buscábamos una casa que no estuviera en todo el bullicio del centro, que estuviera zona verde, que estuviésemos también cerca de las abuelas, porque cuando tienes un bebé tan pequeñito es muy importante, y la encontramos. La decoración fue poco a poco. Yo me traje cosas de mi casa, mi pareja se trajo también algunas cosas de su casa, y luego a mí me gustaba mucho Banac. Entre las dos partes intentamos crear una casa que fuera muy fresquita, con colores muy suaves. A la hora de decorarla, Elena y su pareja, Gonzalo Sierra, tenían muy clara su fuente de inspiración. Lo que queríamos era tener una casa que un poco evocara a la naturaleza, el mar, las plantas, el cielo, los colores tierra. La decoración de la casa de Elena Furiase tiene mucha personalidad. Cada rincón refleja sus gustos y también sus experiencias. Nos gusta que la casa hable de nosotros, sobre todo en los cuadros, porque todos los cuadros que hay en la casa los hemos elegido nosotros. Estos de aquí en realidad son como unos salvamanteles de un restaurante que abrieron unos amigos míos, y a mí me encantaron y me los regalaron. Y entonces yo lo hice cuadros. Luego hay otro cuadro en el cuarto de Noa, que es un cuadro que pintó mi madre en el 95. Otra de sus pasiones son los libros, que no pueden faltar en su día a día. Los libros de cine, la verdad que los tengo más de consulta. A mí me gusta muchísimo la novela histórica, la novela narrativa. Isabel Allende es una de mis favoritas. Nos despedimos de Elena, pero antes de irnos queremos que nos cuente un secreto. ¿Cuál es el momento que más disfruta en casa? Tenemos varios. El que gana es cuando Noa se duerme y luego por la mañana, cuando nos despertamos y él se despierta con una sonrisa, porque nos despierta además de una forma muy linda. Pero fíjate qué curioso que es cuando se duerme y cuando se despierta. Son los dos mejores momentos que tenemos en casa. Gracias Elena. Seguro que el futuro reserva muchos más para disfrutar juntos.